Bueno, nos encontramos en una zona muy extraña, en una zona completamente desolada. Quiero que vean a mi alrededor. Si nosotros volteamos, se trata de establecimientos de hace unos 10, 15 años, cuando mucho, que quedaron completamente abandonados. Un espacio que era para la diversión, donde llegaban algunos traileros, dejaban por aquí sus vehículos y se metían a los diferentes bares o establecimientos que teníamos aquí. Este era el espacio del escenario. Oh, me asusté, güey. Un palomas. Un palomas. Hay una prenda roja interior de mujer. Esto parecía que era una cama, una base de cama de cemento. Está lleno de espejos. Mira. Todo en la pared. Esto creo que sí es como de algún arma. Es probable, son como impactos que tal vez rebotaron, pero alcanzaron a destrozar el espejo. Ve, ve. Hay varios así. Todo en la pared. ¿Allá también? Sí, aquí también hay muchos. ¿Por qué sigues aquí? Algo dijo. Dos de mujer, algo dijo para no tener. En los espejos se alcanzan a ver como... Como si hubiera gente, ¿sabes? Necesitando un poco de nerviosismo eso. Estoy viendo rostros en los espejos. A ver, pon atención, Tony. Sí, porque en varios de los espejos se ven como caras. Ya vi, ya vi. ¿Lo tienen? ¿Alcanzan a ver sus cámaras? No, la tuya, Tony. ¿Se ve o no? Estoy creciendo. Ahí sí. ¿Nos acercamos? Se movió, se movió. Sí, sí, sí. ¿Pero se mueve o está estático? Digo, para saber si sale. Sí, se movió, sí, se movió, sí, se movió.